Yo inmediatamente puedo reunirlos a ustedes para explicarle, consultarle y recibir propuestas que ustedes vayan elaborando. Pero el 20 de agosto es una fecha importante porque arranca la reconversión monetaria. Y más. Para echar a andar un modelo económico productivo y lograr la recuperación y la estabilidad económica, no hay milagros. No hay varita mágica. Hay esfuerzos bien coordinados, mucho trabajo y mucha autoridad. Políticas claras que recojan la experiencia. Hay diversas propuestas. El Partido Comunista me propone que nacionalice de manera revolucionaria parte de la economía del país. Y eso no está negado. Está en evaluación. Porque nosotros vamos a dar un cambio económico. Por las buenas o por las malas. Con el apoyo del pueblo, nada nos va a detener. Así lo digo claramente. Estoy determinado y decidido a que del 20 de agosto en adelante se respete al pueblo. Se respete la ley. Se respete la autoridad. Y el que no la respete, nos verá de frente. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Lo digo con mucha convicción. Porque ya basta de tanto abuso de los oligopolios, de las oligarquías. Vienen nuevas reglas que se irán despejando en el transcurso de esta semana y entrarán en vigencia plena el 20 de agosto. Nuevas reglas para mejorar el país. La reconversión monetaria. Ya tenemos todo el billete. Y más. Tenemos 10 veces más billetes de lo que necesita este país. Ya lo tenemos impreso en la mano. Lo tenemos aquí. Aquí, compadre. Así que se le van a quemar los billetes en Cúcuta de los que se han robado el dinero en Venezuela. Se les van a quemar en la mano. Ya deben estar hirviéndole las manos. Pero si eso es importante, si eso es importante, no es suficiente. Vamos a anclar el Bolívar soberano al Petro. Y las implicaciones que eso va a tener en el cambio del modelo social económica están en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez, mi querido geopolítico, del mejor programa de la televisión mundial. Dosier. Debería haberlo invitado a este congreso, a Walter. Igualmente, el tema de los ilícitos cambiarios. Le voy a entregar esta semana, Dios dado, a la Asamblea Constituyente para que se apruebe una ley que coloque nuevos parámetros y flexibilice el manejo de las divisas convertibles en el país. Los parámetros que se establecieron son de otro momento, muy distintos al que estamos viviendo. Ustedes me entienden, ¿verdad? En estos temas hay que saber lo que se va a decir, hasta dónde se va a decir.